Elijo confiar. Soy creador de mi realidad. Tengo todo lo que necesito. Soy suficiente. Elijo libertad. Estoy satisfecho. Lo que me propongo lo logro. Trabajo con quien quiero trabajar. Mi cuerpo está fuerte y sano. Vivo con coraje. Elijo amar. Expando mis límites. Tengo claridad. Disfruto existir. Soy congruente con mi ser. Tengo certeza. Dejo ir lo que me limita. Sostengo emociones elevadas. Amo con libertad. Siempre doy lo mejor de mí. Las personas se sienten atraídas a mí. Soy libre. Cambio de perspectiva. Creo vínculos significativos llenos de amor y libertad. Tengo experiencias enriquecedoras. Soy creador de oportunidades. Al dinero nunca me falta. Agradezco lo que soy, lo que tengo, lo que percibo, lo que me rodea. Tengo una increíble relación conmigo mismo. Soy un aprendiz. Acepto con amor lo que no está bajo mi control. Enfrento con valentía mi realidad. Soy flexible. Me adapto al cambio. Navego con fluidez la incertidumbre. Profundizo en mi ser. Cada persona que me conoce es impactada positivamente. Vivo desapegado. Estoy comprometido con mi crecimiento. Soy el creador de mi realidad. Mi curiosidad amplía a mis horizontes. Tengo atención plena. Atraigo el dinero. Mi trabajo es valioso. Soy una fuente inagotable de recursos y oportunidades. Mi amor es ilimitado. Soy sabio. Estoy abierto a nuevas experiencias. Entrego lo que soy, lo que tengo, lo que deseo. Pienso críticamente. Soy creativo. Persevero en mis proyectos. Vivo mejor con menos. Soy mi mejor compañía. Resuelvo problemas con facilidad. Soy inteligente. Mi familia se siente orgullosa de mí. Comparto mi riqueza. Empatizo con la humanidad. Comparto aprendizajes para pensar, sentir y vivir mejor. Transformo todo lo que me sucede en sabiduría. Aprendo y corrijo mis errores. Perdono con facilidad. Ayudo a otras personas a ser mejor. Pongo mis dones al servicio de otros. Vivo con plenitud. Tengo la riqueza económica suficiente para construir la vida que quiero. Soy divertido. Avanzo con paciencia. Mi vida es extraordinaria. Valoro positivamente la vida de los demás. Confío en mí. Los demás confían en mí. Estoy en paz. Agradezco lo bueno y me dirijo hacia lo mejor. Vivo con intensidad. Estoy aquí y ahora. Tengo una conciencia expandida. Juego favorablemente con mi realidad. Soy un espejo para los demás. Aprendo constantemente del otro. Recibo con cariño el feedback de los demás. Soy una persona segura. Lo que aprendo lo pongo en práctica. Manifiesto lo que merezco. Soy uno con el todo y todo con el uno. Elijo qué pensar, qué sentir, qué hacer. Siempre tomo buenas decisiones. Soy compasivo. Aporto valor a los demás. Aprendo ágilmente. Soy una persona saludable. Vivo con independencia. Tengo una conexión profunda con la naturaleza y los animales. Cuido mi planeta. Estoy realizando mi vocación. La muerte me da vida. Soy determinado. Estoy feliz. Cada vez necesito menos. Mis negocios son fértiles. Camino con gozo. Disfruto lo que como. Mis valores son inquebrantables. Me organizo con efectividad. Mi descanso es reparador. El universo me concede lo que necesito para sanar, crecer y expandirme. Mi sexualidad es plena. Cuido mi energía. Transmito paz. Soy una persona vitamina. Valoro lo que fui. Amo lo que soy. Me emociono. Yo soy. Aquí estoy. Elijo confiar. Soy creador de mi realidad. Tengo todo lo que necesito. Soy suficiente. Elijo libertad. Estoy satisfecho. Lo que me propongo lo logro. Trabajo con quien quiero trabajar. Mi cuerpo está fuerte y sano. Vivo con coraje. Elijo amar. Expando mis límites. Tengo claridad. Disfruto existir. Soy congruente con mi ser. Tengo certeza. Dejo ir lo que me limita. Sostengo emociones elevadas. Amo con libertad. Siempre doy lo mejor de mí. Las personas se sienten atraídas a mí. Soy libre. Cambio de perspectiva. Creo vínculos significativos llenos de amor y libertad. Tengo experiencias enriquecedoras. Soy creador de oportunidades. Al dinero nunca me falta. Agradezco lo que soy, lo que tengo, lo que percibo, lo que me rodea. Tengo una increíble relación conmigo mismo. Soy un aprendiz. Acepto con amor lo que no está bajo mi control. Enfrento con valentía mi realidad. Soy flexible. Me adapto al cambio. Navego con fluidez la incertidumbre. Profundizo en mi ser. Cada persona que me conoce es impactada positivamente. Vivo desapegado. Estoy comprometido con mi crecimiento. Soy el creador de mi realidad. Mi curiosidad amplía mis horizontes. Tengo atención plena. Atraigo el dinero. Mi trabajo es valioso. Soy una fuente inagotable de recursos y oportunidades. Mi amor es ilimitado. Soy sabio. Estoy abierto a nuevas experiencias. Entrego lo que soy, lo que tengo, lo que deseo. Pienso críticamente. Soy creativo. Persevero en mis proyectos. Vivo mejor con menos. Soy mi mejor compañía. Resuelvo problemas con facilidad. Soy inteligente. Mi familia se siente orgullosa de mí. Comparto mi riqueza. Empatizo con la humanidad. Comparto aprendizajes para pensar, sentir y vivir mejor. Transformo todo lo que me sucede en sabiduría. Aprendo y corrijo mis errores. Perdono con facilidad. Ayudo a otras personas a ser mejor. Pongo mis dones al servicio de otros. Vivo con plenitud. Tengo la riqueza económica suficiente para construir la vida que quiero. Soy divertido. Avanzo con paciencia. Mi vida es extraordinaria. Valoro positivamente la vida de los demás. Confío en mí. Los demás confían en mí. Estoy en paz. Agradezco lo bueno y me dirijo hacia lo mejor. Vivo con intensidad. Estoy aquí y ahora. Tengo una conciencia expandida. Juego favorablemente con mi realidad. Soy un espejo para los demás. Aprendo constantemente del otro. Recibo con cariño el feedback de los demás. Soy una persona segura. Lo que aprendo lo pongo en práctica. Manifiesto lo que merezco. Soy uno con el todo y todo con el uno. Elijo qué pensar, qué sentir, qué hacer. Siempre tomo buenas decisiones. Soy compasivo. Aporto valor a los demás. Aprendo ágilmente. Soy una persona saludable. Vivo con independencia. Tengo una conexión profunda con la naturaleza y los animales. Cuido mi planeta. Estoy realizando mi vocación. La muerte me da vida. Soy determinado. Estoy feliz. Cada vez necesito menos. Mis negocios son fértiles. Camino con gozo. Disfruto lo que como. Mis valores son inquebrantables. Me organizo con efectividad. Mi descanso es reparador. El universo me concede lo que necesito para sanar, crecer y expandirme. Mi sexualidad es plena. Cuido mi energía. Transmito paz. Soy una persona vitamina. Valoro lo que fui. Amo lo que soy. Me emociona lo que seré. Yo soy. Aquí estoy. Elijo confiar. Soy creador de mi realidad. Tengo todo lo que necesito. Soy suficiente. Elijo libertad. Estoy satisfecho. Lo que me propongo lo logro. Trabajo con quien quiero trabajar. Mi cuerpo está fuerte y sano. Vivo con coraje. Elijo amar. Expando mis límites. Tengo claridad. Disfruto existir. Soy congruente con mi ser. Tengo certeza. Dejo ir lo que me limita. Sostengo emociones elevadas. Amo con libertad. Siempre doy lo mejor de mí. Las personas se sienten atraídas a mí. Soy libre. Cambio de perspectiva. Creo vínculos significativos llenos de amor y libertad. Tengo experiencias enriquecedoras. Soy creador de oportunidades. Al dinero nunca me falta. Agradezco lo que soy, lo que tengo, lo que percibo, lo que me rodea. Tengo una increíble relación conmigo mismo. Soy un aprendiz. Acepto con amor lo que no está bajo mi control. Enfrento con valentía mi realidad. Soy flexible. Me adapto al cambio. Navego con fluidez la incertidumbre. Profundizo en mi ser. Cada persona que me conoce es impactada positivamente. Vivo desapegado. Estoy comprometido con mi crecimiento. Soy el creador de mi realidad. Mi curiosidad amplía mis horizontes. Tengo atención plena. Atraigo el dinero. Mi trabajo es valioso. Soy una fuente inagotable de recursos y oportunidades. Mi amor es ilimitado. Soy sabio. Estoy abierto a nuevas experiencias. Entrego lo que soy, lo que tengo, lo que deseo. Pienso críticamente. Soy creativo. Persevero en mis proyectos. Vivo mejor con menos. Soy mi mejor compañía. Resuelvo problemas con facilidad. Soy inteligente. Mi familia se siente orgullosa de mí. Comparto mi riqueza. Empatizo con la humanidad. Comparto aprendizajes para pensar, sentir y vivir mejor. Transformo todo lo que me sucede en sabiduría. aprendo y corrijo mis errores. Perdono con facilidad. Ayudo a otras personas a ser mejor. Pongo mis dones al servicio de otros. Vivo con plenitud. Tengo la riqueza económica suficiente para construir la vida que quiero. Soy divertido. Avanzo con paciencia. Mi vida es extraordinaria. Valoro positivamente la vida de los demás. Confío en mí. Los demás confían en mí. Estoy en paz. Agradezco lo bueno y me dirijo hacia lo mejor. Vivo con intensidad. Estoy aquí y ahora. Tengo una conciencia expandida. Juego favorablemente con mi realidad. Soy un espejo para los demás. Aprendo constantemente del otro. Recibo con cariño el feedback de los demás. Soy una persona segura. Lo que aprendo lo pongo en práctica. Manifiesto lo que merezco. Soy uno con el todo y todo con el uno. Elijo qué pensar, qué sentir, qué hacer. Siempre tomo buenas decisiones. Soy compasivo. Aporto valor a los demás. Aprendo ágilmente. Soy una persona saludable. Vivo con independencia. Tengo una conexión profunda con la naturaleza y los animales. Cuido mi planeta. Estoy realizando mi vocación. La muerte me da vida. Soy determinado. Estoy feliz. Cada vez necesito menos. Mis negocios son fértiles. Camino con gozo. Disfruto lo que como. Mis valores son inquebrantables. Me organizo con efectividad. Mi descanso es reparador. El universo me concede lo que necesito para sanar, crecer y expandirme. Mi sexualidad es plena. Cuido mi energía. Transmito paz. Soy una persona vitamina. Valoro lo que fui. Amo lo que soy. Me emociona lo que seré. Yo soy. Aquí estoy. Elijo confiar. Soy creador de mi realidad. Tengo todo lo que necesito. Soy suficiente. Elijo libertad. Estoy satisfecho. Lo que me propongo, lo logro. Trabajo con quien quiero trabajar. Mi cuerpo está fuerte y sano. Vivo con coraje. Elijo amar. Expando mis límites. Tengo claridad. Disfruto existir. Soy congruente con mi ser. Tengo certeza. Dejo ir lo que me limita. Sostengo emociones elevadas. Amo con libertad. Siempre doy lo mejor de mí. Las personas se sienten atraídas a mí. Soy libre. Cambio de perspectiva. Creo vínculos significativos llenos de amor y libertad. Tengo experiencias enriquecedoras. Soy creador de oportunidades. Al dinero nunca me falta. Agradezco lo que soy, lo que tengo, lo que percibo, lo que me rodea. Tengo una increíble relación conmigo mismo. Soy un aprendiz. Acepto con amor lo que no está bajo mi control. Enfrento con valentía mi realidad. Soy flexible. Me adapto al cambio. Navego con fluidez la incertidumbre. Profundizo en mi ser. Cada persona que me conoce es impactada positivamente. Vivo desapegado. Estoy comprometido con mi crecimiento. Soy el creador de mi realidad. Mi curiosidad amplía mis horizontes. Tengo atención plena. Atraigo el dinero. Mi trabajo es valioso. Soy una fuente inagotable de recursos y oportunidades. Mi amor es ilimitado. Soy sabio. Estoy abierto a nuevas experiencias. Entrego lo que soy, lo que tengo, lo que deseo. Pienso críticamente. Soy creativo. Persevero en mis proyectos. Vivo mejor con menos. Soy mi mejor compañía. Resuelvo problemas con facilidad. Soy inteligente. Mi familia se siente orgullosa de mí. Comparto mi riqueza. Empatizo con la humanidad. Comparto aprendizajes para pensar, sentir y vivir mejor. Transformo todo lo que me sucede en sabiduría. Aprendo y corrijo mis errores. Perdono con facilidad. Ayudo a otras personas a ser mejor. Pongo mis dones al servicio de otros. Vivo con plenitud. Tengo la riqueza económica suficiente para construir la vida que quiero. Soy divertido. Avanzo con paciencia. Mi vida es extraordinaria. Valoro positivamente la vida de los demás. Confío en mí. Los demás confían en mí. Estoy en paz. Agradezco lo bueno y me dirijo hacia lo mejor. Vivo con intensidad. Estoy aquí y ahora. Tengo una conciencia expandida. Juego favorablemente con mi realidad. Soy un espejo para los demás. Aprendo constantemente del otro. Recibo con cariño el feedback de los demás. Soy una persona segura. Lo que aprendo lo pongo en práctica. Manifiesto lo que merezco. Soy uno con el todo y todo con el uno. Elijo qué pensar, qué sentir, qué hacer. Siempre tomo buenas decisiones. Soy compasivo. Aporto valor a los demás. Aprendo ágilmente. Soy una persona saludable. Vivo con independencia. Tengo una conexión profunda con la naturaleza y los animales. Cuido mi planeta. Estoy realizando mi vocación. La muerte me da vida. Soy determinado. Estoy feliz. Cada vez necesito menos. Mis negocios son fértiles. Camino con gozo. Disfruto lo que como. Mis valores son inquebrantables. Me organizo con efectividad. Mi descanso es reparador. El universo me concede lo que necesito para sanar, crecer y expandirme. Mi sexualidad es plena. Cuido mi energía. Transmito paz. Soy una persona vitamina. Valoro lo que fui. Amo lo que soy. Me emociona lo que seré. Yo soy. Aquí estoy. Elijo confiar. Soy creador de mi realidad. Tengo todo lo que necesito. Soy suficiente. Elijo libertad. Estoy satisfecho. Lo que me propongo lo logro. Trabajo con quien quiero trabajar. Mi cuerpo está fuerte y sano. Vivo con coraje. Elijo amar. Expando mis límites. Tengo claridad. Disfruto existir. Soy congruente con mi ser. Tengo certeza. Dejo ir lo que me limita. Sostengo emociones elevadas. Amo con libertad. Siempre doy lo mejor de mí. Las personas se sienten atraídas a mí. Soy libre. Cambio de perspectiva. Creo vínculos significativos llenos de amor y libertad. Tengo experiencias enriquecedoras. Soy creador de oportunidades. Al dinero nunca me falta. Agradezco lo que soy, lo que tengo, lo que percibo, lo que me rodea. Tengo una increíble relación conmigo mismo. Soy un aprendiz. Acepto con amor lo que no está bajo mi control. Enfrento con valentía mi realidad. Soy flexible. Me adapto al cambio. Navego con fluidez la incertidumbre. Profundizo en mi ser. Cada persona que me conoce es impactada positivamente. Vivo desapegado. Estoy comprometido con mi crecimiento. Soy el creador de mi realidad. Mi curiosidad amplía mis horizontes. Tengo atención plena. Atraigo el dinero. Mi trabajo es valioso. Soy una fuente inagotable de recursos y oportunidades. Mi amor es ilimitado. Soy sabio. Estoy abierto a nuevas experiencias. Entrego lo que soy, lo que tengo, lo que deseo. Pienso críticamente. Soy creativo. Persevero en mis proyectos. Vivo mejor con menos. Soy mi mejor compañía. Resuelvo problemas con facilidad. Soy inteligente. Mi familia se siente orgullosa de mí. Comparto mi riqueza. Empatizo con la humanidad. Comparto aprendizajes para pensar, sentir y vivir mejor. Transformo todo lo que me sucede en sabiduría. Aprendo y corrijo mis errores. Perdono con facilidad. Ayudo a otras personas a ser mejor. Pongo mis dones al servicio de otros. Vivo con plenitud. Tengo la riqueza económica suficiente para construir la vida que quiero. Soy divertido. Avanzo con paciencia. Mi vida es extraordinaria. Valoro positivamente la vida de los demás. Confío en mí. Los demás confían en mí. Estoy en paz. Agradezco lo bueno y me dirijo hacia lo mejor. Vivo con intensidad. Estoy aquí y ahora. Tengo una conciencia expandida. Juego favorablemente con mi realidad. Soy un espejo para los demás. Aprendo constantemente del otro. Recibo con cariño el feedback de los demás. Soy una persona segura. Lo que aprendo lo pongo en práctica. Manifiesto lo que merezco. Soy uno con el todo y todo con el uno. Elijo qué pensar, qué sentir, qué hacer. Siempre tomo buenas decisiones. Soy compasivo. Aporto valor a los demás. Aprendo ágilmente. Soy una persona saludable. Vivo con independencia. Tengo una conexión profunda con la naturaleza y los animales. Cuido mi planeta. Estoy realizando mi vocación. La muerte me da vida. Soy determinado. Estoy feliz. Cada vez necesito menos. Mis negocios son fértiles. Camino con gozo. Disfruto lo que como. Mis valores son inquebrantables. Me organizo con efectividad. Mi descanso es reparador. El universo me concede lo que necesito para sanar, crecer y expandirme. Mi sexualidad es plena. Cuido mi energía. Transmito paz. Soy una persona vitamina. Valoro lo que fui. Amo lo que soy. Me emociona lo que seré. Yo soy. Aquí estoy. Elijo confiar. Soy creador de mi realidad. Tengo todo lo que necesito. Soy suficiente. Elijo libertad. Estoy satisfecho. Lo que me propongo lo logro. Trabajo con quien quiero trabajar. Mi cuerpo está fuerte y sano. Vivo con coraje. Elijo amar. Expando mis límites. Tengo claridad. Disfruto existir. Soy congruente con mi ser. Tengo certeza. Dejo ir lo que me limita. Sostengo emociones elevadas. Amo con libertad. Siempre doy lo mejor de mí. Las personas se sienten atraídas a mí. Soy libre. Cambio de perspectiva. Creo vínculos significativos llenos de amor y libertad. Tengo experiencias enriquecedoras. Soy creador de oportunidades. Al dinero nunca me falta. Agradezco lo que soy, lo que tengo, lo que percibo, lo que me rodea. Tengo una increíble relación conmigo mismo. Soy un aprendiz. Acepto con amor lo que no está bajo mi control. Enfrento con valentía mi realidad. Soy flexible. Me adapto al cambio. Navego con fluidez la incertidumbre. Profundizo en mi ser. Cada persona que me conoce es impactada positivamente. Vivo desapegado. Estoy comprometido con mi crecimiento. Soy el creador de mi realidad. Mi curiosidad amplía mis horizontes. Tengo atención plena. Atraigo el dinero. Mi trabajo es valioso. Soy una fuente inagotable de recursos y oportunidades. Mi amor es ilimitado. Soy sabio. Estoy abierto a nuevas experiencias. Entrego lo que soy, lo que tengo, lo que deseo. Pienso críticamente. Soy creativo. Persevero en mis proyectos. Vivo mejor con menos. Soy mi mejor compañía. Resuelvo problemas con facilidad. Soy inteligente. Mi familia se siente orgullosa de mí. Comparto mi riqueza. Empatizo con la humanidad. Comparto aprendizajes para pensar, sentir y vivir mejor. Transformo todo lo que me sucede en sabiduría. Aprendo y corrijo mis errores. Perdono con facilidad. Ayudo a otras personas a ser mejor. Pongo mis dones al servicio de otros. Vivo con plenitud. Tengo la riqueza económica suficiente para construir la vida que quiero. Soy divertido. Avanzo con paciencia. Mi vida es extraordinaria. Valoro positivamente la vida de los demás. Confío en mí. Los demás confían en mí. Estoy en paz. Agradezco lo bueno y me dirijo hacia lo mejor. Vivo con intensidad. Estoy aquí y ahora. Tengo una conciencia expandida. Juego favorablemente con mi realidad. Soy un espejo para los demás. Aprendo constantemente del otro. Recibo con cariño el feedback de los demás. Soy una persona segura. Lo que aprendo lo pongo en práctica. Manifiesto lo que merezco. Soy uno con el todo y todo con el uno. Elijo qué pensar, qué sentir, qué hacer. Siempre tomo buenas decisiones. Soy compasivo. Aporto valor a los demás. Aprendo ágilmente. Soy una persona saludable. Vivo con independencia. Tengo una conexión profunda con la naturaleza y los animales. Cuido mi planeta. Estoy realizando mi vocación. La muerte me da vida. Soy determinado. Estoy feliz. Cada vez necesito menos. Mis negocios son fértiles. Camino con gozo. Disfruto lo que como. Mis valores son inquebrantables. Me organizo con efectividad. Mi descanso es reparador. El universo me concede lo que necesito para sanar, crecer y expandirme. Mi sexualidad es plena. Cuido mi energía. Transmito paz. Soy una persona vitamina. Valoro lo que fui. Amo lo que soy. Me emociona lo que seré. Yo soy. Aquí estoy. Elijo confiar. Soy creador de mi realidad. Tengo todo lo que necesito. Soy suficiente. Elijo libertad. Estoy satisfecho. Lo que me propongo, lo logro. Trabajo con quien quiero trabajar. Mi cuerpo está fuerte y sano. Vivo con coraje. Elijo amar. Expando mis límites. Tengo claridad. Disfruto existir. Soy congruente con mi ser. Tengo certeza. Dejo ir lo que me limita. Sostengo emociones elevadas. Amo con libertad. Siempre doy lo mejor de mí. Las personas se sienten atraídas a mí. Soy libre. Cambio de perspectiva. Creo vínculos significativos llenos de amor y libertad. Tengo experiencias enriquecedoras. Soy creador de oportunidades. Al dinero nunca me falta. Agradezco lo que soy, lo que tengo, lo que percibo, lo que me rodea. Tengo una increíble relación conmigo mismo. Soy un aprendiz. Acepto con amor lo que no está bajo mi control. Enfrento con valentía mi realidad. Soy flexible. Me adapto al cambio. Navego con fluidez la incertidumbre. Profundizo en mi ser. Cada persona que me conoce es impactada positivamente. Vivo desapegado. Estoy comprometido con mi crecimiento. Soy el creador de mi realidad. Mi curiosidad amplía mis horizontes. Tengo atención plena. Atraigo el dinero. Mi trabajo es valioso. Soy una fuente inagotable de recursos y oportunidades. Mi amor es ilimitado. Soy sabio. Estoy abierto a nuevas experiencias. Entrego lo que soy, lo que tengo, lo que deseo. Pienso críticamente. Soy creativo. Persevero en mis proyectos. Vivo mejor con menos. Soy mi mejor compañía. Resuelvo problemas con facilidad. Soy inteligente. Mi familia se siente orgullosa de mí. Comparto mi riqueza. Empatizo con la humanidad. Comparto aprendizajes para pensar, sentir y vivir mejor. Transformo todo lo que me sucede en sabiduría. Aprendo y corrijo mis errores. Perdono con facilidad. Ayudo a otras personas a ser mejor. Pongo mis dones al servicio de otros. Vivo con plenitud. Tengo la riqueza económica suficiente para construir la vida que quiero. Soy divertido. Avanzo con paciencia. Mi vida es extraordinaria. Valoro positivamente la vida de los demás. Confío en mí. Los demás confían en mí. Estoy en paz. Agradezco lo bueno y me dirijo hacia lo mejor. Vivo con intensidad. Estoy aquí y ahora. Tengo una conciencia expandida. Juego favorablemente con mi realidad. Soy un espejo para los demás. Aprendo constantemente del otro. Recibo con cariño el feedback de los demás. Soy una persona segura. Lo que aprendo lo pongo en práctica. Manifiesto lo que merezco. Soy uno con el todo y todo con el uno. Elijo qué pensar, qué sentir, qué hacer. Siempre tomo buenas decisiones. Soy compasivo. Aporto valor a los demás. Aprendo ágilmente. Soy una persona saludable. Vivo con independencia. Tengo una conexión profunda con la naturaleza con la naturaleza y los animales. Cuido mi planeta. Estoy realizando mi vocación. La muerte me da vida. Soy determinado. Estoy feliz. Cada vez necesito menos. Mis negocios son fértiles. Camino con gozo. Disfruto lo que como. Mis valores son inquebrantables. Me organizo con efectividad. Mi descanso es reparador. El universo me concede lo que necesito para sanar, crecer y expandirme. Mi sexualidad es plena. Cuido mi energía. Transmito paz. Soy una persona vitamina. Valoro lo que fui. Amo lo que soy. Me emociona lo que seré. Yo soy. Aquí estoy. Elijo confiar. Soy creador de mi realidad. Tengo todo lo que necesito. Soy suficiente. Elijo libertad. Estoy satisfecho. Lo que me propongo, lo logro. Trabajo con quien quiero trabajar. Mi cuerpo está fuerte y sano. Vivo con coraje. Elijo amar. Expando mis límites. Tengo claridad. Disfruto existir. Soy congruente con mi ser. Tengo certeza. Dejo ir lo que me limita. Sostengo emociones elevadas. Amo con libertad. Siempre doy lo mejor de mí. Las personas se sienten atraídas a mí. Soy libre. Cambio de perspectiva. Creo vínculos significativos llenos de amor y libertad. Tengo experiencias enriquecedoras. Soy creador de oportunidades. Al dinero nunca me falta. Agradezco lo que soy, lo que tengo, lo que percibo, lo que me rodea. Tengo una increíble relación conmigo mismo. Soy un aprendiz. Acepto con amor lo que no está bajo mi control. Enfrento con valentía mi realidad. Soy flexible. Me adapto al cambio. Navego con fluidez la incertidumbre. Profundizo en mi ser. Cada persona que me conoce es impactada positivamente. Vivo desapegado. Estoy comprometido con mi crecimiento. Soy el creador de mi realidad. Mi curiosidad amplía mis horizontes. Tengo atención plena. Atraigo el dinero. Mi trabajo es valioso. Soy una fuente inagotable de recursos y oportunidades. Mi amor es ilimitado. Soy sabio. Estoy abierto a nuevas experiencias. Entrego lo que soy, lo que tengo, lo que deseo. Pienso críticamente. Soy creativo. Persevero en mis proyectos. Vivo mejor con menos. Soy mi mejor compañía. Resuelvo problemas con facilidad. Soy inteligente. Mi familia se siente orgullosa de mí. Comparto mi riqueza. Empatizo con la humanidad. Comparto aprendizajes para pensar, sentir y vivir mejor. Transformo todo lo que me sucede en sabiduría. Aprendo y corrijo mis errores. Perdono con facilidad. Ayudo a otras personas a ser mejor. Pongo mis dones al servicio de otros. Vivo con plenitud. Tengo la riqueza económica suficiente para construir la vida que quiero. Soy divertido. Avanzo con paciencia. Mi vida es extraordinaria. Valoro positivamente la vida de los demás. Confío en mí. Los demás confían en mí. Estoy en paz. Agradezco lo bueno y me dirijo hacia lo mejor. Vivo con intensidad. Estoy aquí y ahora. Tengo una conciencia expandida. Juego favorablemente con mi realidad. Soy un espejo para los demás. Aprendo constantemente del otro. Recibo con cariño el feedback de los demás. Soy una persona segura. Lo que aprendo lo pongo en práctica. Manifiesto lo que merezco. Soy uno con el todo y todo con el uno. Elijo qué pensar. Qué sentir. Qué hacer. Siempre tomo buenas decisiones. Soy compasivo. Aporto valor a los demás. Aprendo ágilmente. Soy una persona saludable. Vivo con independencia. Tengo una conexión profunda con la naturaleza y los animales. Cuido mi planeta. Estoy realizando mi vocación. La muerte me da vida. Soy determinado. Estoy feliz. Cada vez necesito menos. Mis negocios son fértiles. Camino con gozo. Disfruto. Disfruto lo que como. Mis valores son inquebrantables. Me organizo con efectividad. Mi descanso es reparador. El universo me concede lo que necesito para sanar, crecer y expandirme. Mi sexualidad es plena. Cuido mi energía. Transmito paz. Soy una persona vitamina. Valoro lo que fui. Amo lo que soy. Me emociona lo que soy. Me emociona lo que seré. Yo soy. Aquí estoy. Elijo confiar. Soy creador de mi realidad. Tengo todo lo que necesito. Soy suficiente. Elijo libertad. Estoy satisfecho. Lo que me propongo, lo logro. Trabajo con quien quiero trabajar. Mi cuerpo está fuerte y sano. Vivo con coraje. Elijo amar. Expando mis límites. Tengo claridad. Disfruto existir. Soy congruente con mi ser. Tengo certeza. Dejo ir lo que me limita. Sostengo emociones elevadas. Amo con libertad. Siempre doy lo mejor de mí. Las personas se sienten atraídas a mí. Soy libre. Cambio de perspectiva. Creo vínculos significativos llenos de amor y libertad. Tengo experiencias enriquecedoras. Soy creador de oportunidades. Al dinero nunca me falta. Agradezco lo que soy, lo que tengo, lo que percibo, lo que me rodea. Tengo una increíble relación conmigo mismo. Soy un aprendiz. Acepto con amor lo que no está bajo mi control. Enfrento con valentía mi realidad. Soy flexible. Me adapto al cambio. Navego con fluidez la incertidumbre. Profundizo en mi ser. Cada persona que me conoce es impactada positivamente. Vivo desapegado. Estoy comprometido con mi crecimiento. Soy el creador de mi realidad. Mi curiosidad amplía mis horizontes. Tengo atención plena. Atraigo el dinero. Mi trabajo es valioso. Soy una fuente inagotable de recursos y oportunidades. Mi amor es ilimitado. Soy sabio. Estoy abierto a nuevas experiencias. Entrego lo que soy, lo que tengo, lo que deseo. Pienso críticamente. Soy creativo. Persevero en mis proyectos. Vivo mejor con menos. Soy mi mejor compañía. Resuelvo problemas con facilidad. Soy inteligente. Mi familia se siente orgullosa de mí. Comparto mi riqueza. Empatizo con la humanidad. Comparto aprendizajes para pensar, sentir y vivir mejor. Transformo todo lo que me sucede en sabiduría. Aprendo y corrijo mis errores. Perdono con facilidad. Ayudo a otras personas a ser mejor. Pongo mis dones al servicio de otros. Vivo con plenitud. Tengo la riqueza económica suficiente para construir la vida que quiero. Soy divertido. Avanzo con paciencia. Mi vida es extraordinaria. Valoro positivamente la vida de los demás. Confío en mí. Los demás confían en mí. Estoy en paz. Agradezco lo bueno y me dirijo hacia lo mejor. Vivo con intensidad. Estoy aquí y ahora. Tengo una conciencia expandida. Juego favorablemente con mi realidad. Soy un espejo para los demás. Aprendo constantemente del otro. Recibo con cariño el feedback de los demás. Soy una persona segura. Lo que aprendo lo pongo en práctica. manifiesto lo que merezco. Soy uno con el todo y todo con el uno. Elijo qué pensar, qué sentir, qué hacer. Siempre tomo buenas decisiones. Soy compasivo. Aporto valor a los demás. Aprendo ágilmente. Soy una persona saludable. Vivo con independencia. Tengo una conexión profunda con la naturaleza y los animales. Cuido mi planeta. Estoy realizando mi vocación. La muerte me da vida. Soy determinado. Estoy feliz. Cada vez necesito menos. Mis negocios son fértiles. Camino con gozo. Disfruto lo que como. Mis valores son inquebrantables. Me organizo con efectividad. Mi descanso es reparador. El universo me concede lo que necesito para sanar, crecer y expandirme. Mi sexualidad es plena. Cuido mi energía. Transmito paz. Soy una persona vitamina. Valoro lo que fui. Amo lo que soy. Me emociona lo que seré. Yo soy. Aquí estoy. Elijo confiar. Soy creador de mi realidad. Tengo todo lo que necesito. Soy suficiente. Elijo libertad. Estoy satisfecho. Lo que me propongo lo logro. Trabajo con quien quiero trabajar. Mi cuerpo está fuerte y sano. Vivo con coraje. Elijo amar. Expando mis límites. Tengo claridad. Disfruto existir. Soy congruente con mi ser. Tengo certeza. Dejo ir lo que me limita. Sostengo emociones elevadas. Amo con libertad. Siempre doy lo mejor de mí. Las personas se sienten atraídas a mí. Soy libre. Cambio de perspectiva. Creo vínculos significativos llenos de amor y libertad. Tengo experiencias enriquecedoras. Soy creador de oportunidades. Al dinero nunca me falta. Agradezco lo que soy, lo que tengo, lo que percibo, lo que me rodea. Tengo una increíble relación conmigo mismo. Soy un aprendiz. Acepto con amor lo que no está bajo mi control. Enfrento con valentía mi realidad. Soy flexible. Me adapto al cambio. Navego con fluidez la incertidumbre. Profundizo en mi ser. Cada persona que me conoce es impactada positivamente. Vivo desapegado. Estoy comprometido con mi crecimiento. Soy el creador de mi realidad. Mi curiosidad amplía mis horizontes. Tengo atención plena. Atraigo el dinero. Mi trabajo es valioso. Soy una fuente inagotable de recursos y oportunidades. Mi amor es ilimitado. Soy sabio. Estoy abierto a nuevas experiencias. Entrego lo que soy, lo que tengo, lo que deseo. Pienso críticamente. Soy creativo. Persevero en mis proyectos. Vivo mejor con menos. Soy mi mejor compañía. Resuelvo problemas con facilidad. Soy inteligente. Mi familia se siente orgullosa de mí. Comparto mi riqueza. Empatizo con la humanidad. Comparto aprendizajes para pensar, sentir y vivir mejor. Transformo todo lo que me sucede en sabiduría. Aprendo y corrijo mis errores. Perdono con facilidad. Ayudo a otras personas a ser mejor. Pongo mis dones al servicio de otros. Vivo con plenitud. Tengo la riqueza económica suficiente para construir la vida que quiero. Soy divertido. Avanzo con paciencia. Mi vida es extraordinaria. Valoro positivamente la vida de los demás. Confío en mí. Los demás confían en mí. Estoy en paz. Agradezco lo bueno y me dirijo hacia lo mejor. Vivo con intensidad. Estoy aquí y ahora. Tengo una conciencia expandida. Juego favorablemente con mi realidad. Soy un espejo para los demás. Aprendo constantemente del otro. Recibo con cariño el feedback de los demás. Soy una persona segura. Lo que aprendo lo pongo en práctica. Manifiesto lo que merezco. Soy uno con el todo y todo con el uno. Elijo que pensar, que sentir, que hacer. Siempre tomo buenas decisiones. Soy compasivo. Aporto valor a los demás. Aprendo ágilmente. Soy una persona saludable. Vivo con independencia. Tengo una conexión profunda con la naturaleza y los animales. Cuido mi planeta. Estoy realizando mi vocación. La muerte me da vida. Soy determinado. Estoy feliz. Cada vez necesito menos. Mis negocios son fértiles. Camino con gozo. Disfruto lo que como. Mis valores son inquebrantables. Me organizo con efectividad. Mi descanso es reparador. El universo me concede lo que necesito para sanar, crecer y expandirme. Mi sexualidad es plena. Cuido mi energía. Transmito paz. Soy una persona vitamina. Valoro lo que fui. Amo lo que soy. Me emociona lo que seré. Yo soy. Aquí estoy. Elijo confiar. Soy creador de mi realidad. Tengo todo lo que necesito. Soy suficiente. Elijo libertad. Estoy satisfecho. Lo que me propongo, lo logro. Trabajo con quien quiero trabajar. Mi cuerpo está fuerte y sano. vivo con coraje. Elijo amar. Expando mis límites. Tengo claridad. Disfruto existir. Soy congruente con mi ser. Tengo certeza. Dejo ir lo que me limita. Sostengo emociones elevadas. Amo con libertad. Siempre doy lo mejor de mí. Las personas se sienten atraídas a mí. Soy libre. Cambio de perspectiva. Creo vínculos significativos llenos de amor y libertad. Tengo experiencias enriquecedoras. Soy creador de oportunidades. Al dinero nunca me falta. Agradezco lo que soy, lo que tengo, lo que percibo, lo que me rodea. Tengo una increíble relación conmigo mismo. Soy un aprendiz. Acepto con amor lo que no está bajo mi control. Enfrento con valentía mi realidad. Soy flexible. Me adapto al cambio. Navego con fluidez la incertidumbre. Profundizo en mi ser. Cada persona que me conoce es impactada positivamente. Vivo desapegado. Estoy comprometido con mi crecimiento. Soy el creador de mi realidad. Mi curiosidad amplía mis horizontes. Tengo atención plena. Atraigo el dinero. Mi trabajo es valioso. Soy una fuente inagotable de recursos y oportunidades. Mi amor es ilimitado. Soy sabio. Estoy abierto a nuevas experiencias. Entrego lo que soy, lo que tengo, lo que deseo. Pienso críticamente. Soy creativo. Persevero en mis proyectos. Vivo mejor con menos. Soy mi mejor compañía. Resuelvo problemas con facilidad. Soy inteligente. Mi familia se siente orgullosa de mí. Comparto mi riqueza. Empatizo con la humanidad. Comparto aprendizajes para pensar, sentir y vivir mejor. Transformo todo lo que me sucede en sabiduría. Aprendo y corrijo mis errores. Perdono con facilidad. Ayudo a otras personas a ser mejor. Pongo mis dones al servicio de otros. Vivo con plenitud. Tengo la riqueza económica suficiente para construir la vida que quiero. Soy divertido. Avanzo con paciencia. Mi vida es extraordinaria. Valoro positivamente la vida de los demás. Confío en mí. Los demás confían en mí. Estoy en paz. Agradezco lo bueno y me dirijo hacia lo mejor. Vivo con intensidad. Estoy aquí y ahora. Tengo una conciencia expandida. Juego favorablemente con mi realidad. Soy un espejo para los demás. Aprendo constantemente del otro. Recibo con cariño el feedback de los demás. Soy una persona segura. Lo que aprendo lo pongo en práctica. Manifiesto lo que merezco. Soy uno con el todo y todo con el uno. Elijo qué pensar, qué sentir, qué hacer. Siempre tomo buenas decisiones. Soy compasivo. Aporto valor a los demás. Aprendo ágilmente. Soy una persona saludable. Vivo con independencia. Tengo una conexión profunda con la naturaleza con la naturaleza y los animales. Cuido mi planeta. Estoy realizando mi vocación. La muerte me da vida. Soy determinado. Estoy feliz. Cada vez necesito menos. Mis negocios son fértiles. Camino con gozo. Disfruto lo que como. Mis valores son inquebrantables. Me organizo con efectividad. Mi descanso es reparador. El universo me concede lo que necesito para sanar, crecer y expandirme. Mi sexualidad es plena. Cuido mi energía. Transmito paz. Soy una persona vitamina. Valoro lo que fui. Amo lo que soy. Me emociona lo que seré. Yo soy. Aquí estoy. Elijo confiar. Soy creador de mi realidad. Tengo todo lo que necesito. Soy suficiente. Elijo libertad. Estoy satisfecho. Lo que me propongo, lo logro. Trabajo con quien quiero trabajar. Mi cuerpo está fuerte y sano. Vivo con coraje. Elijo amar. Expando mis límites. Tengo claridad. Disfruto existir. Soy congruente con mi ser. Tengo certeza. Dejo ir lo que me limita. Sostengo emociones elevadas. Amo con libertad. Siempre doy lo mejor de mí. Las personas se sienten atraídas a mí. Soy libre. Cambio de perspectiva. Creo vínculos significativos llenos de amor y libertad. Tengo experiencias enriquecedoras. Soy creador de oportunidades. Al dinero nunca me falta. Agradezco lo que soy, lo que tengo, lo que percibo, lo que me rodea. Tengo una increíble relación conmigo mismo. Soy un aprendiz. Acepto con amor lo que no está bajo mi control. Enfrento con valentía mi realidad. Soy flexible. Me adapto al cambio. Navego con fluidez la incertidumbre. Profundizo en mi ser. Cada persona que me conoce es impactada positivamente. Vivo desapegado. Estoy comprometido con mi crecimiento. Soy el creador de mi realidad. Mi curiosidad amplía mis horizontes. Tengo atención plena. Atraigo el dinero. Mi trabajo es valioso. Soy una fuente inagotable de recursos y oportunidades. Mi amor es ilimitado. Soy sabio. Estoy abierto a nuevas experiencias. Entrego lo que soy, lo que tengo, lo que deseo. Pienso críticamente. Soy creativo. Persevero en mis proyectos. Vivo mejor con menos. Soy mi mejor compañía. Resuelvo problemas con facilidad. Soy inteligente. Mi familia se siente orgullosa de mí. Comparto mi riqueza. Empatizo con la humanidad. Comparto aprendizajes para pensar, sentir y vivir mejor. Transformo todo lo que me sucede en sabiduría. Aprendo y corrijo mis errores. Perdono con facilidad. Ayudo a otras personas a ser mejor. Pongo mis dones al servicio de otros. Vivo con plenitud. Tengo la riqueza económica suficiente para construir la vida que quiero. Soy divertido. Avanzo con paciencia. Mi vida es extraordinaria. Valoro positivamente la vida de los demás. Confío en mí. Los demás confían en mí. Estoy en paz. Agradezco lo bueno y me dirijo hacia lo mejor. Vivo con intensidad. Estoy aquí y ahora. Tengo una conciencia expandida. Juego favorablemente con mi realidad. Soy un espejo para los demás. Aprendo constantemente del otro. Recibo con cariño el feedback de los demás. Soy una persona segura. Lo que aprendo lo pongo en práctica. Manifiesto lo que merezco. Soy uno con el todo y todo con el uno. Elijo qué pensar, qué sentir, qué hacer. Siempre tomo buenas decisiones. Soy compasivo. Aporto valor a los demás. Aprendo ágilmente. Soy una persona saludable. Vivo con independencia. Tengo una conexión profunda con la naturaleza y los animales. Cuido mi planeta. Estoy realizando mi vocación. La muerte me da vida. Soy determinado. Estoy feliz. Cada vez necesito menos. Mis negocios son fértiles. Camino con gozo. Disfruto lo que como. Mis valores son inquebrantables. Me organizo con efectividad. Mi descanso es reparador. El universo me concede lo que necesito para sanar, crecer y expandirme. Mi sexualidad es plena. Cuido mi energía. Transmito paz. Soy una persona vitamina. Valoro lo que fui. Amo lo que soy. Me emociona lo que seré. Yo soy. Aquí estoy. Me emociona lo que fui. Amo lo que soy. 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 Amo lo que